Es un torneo latinoamericano, hace tres semanas ganamos el torneo nacional aquí en la ciudad de Nuevo Laredo y con ello ganamos el derecho a participar en el torneo latinoamericano, digo que se efectuará en Curazao, del 26 de junio al 3 de julio. Pues es un realce para los muchachos, ellos ahorita están en la edad de 11 a 13 años y pues están emocionados por haber obtenido ese logro. Muy poquitos muchachos quisieran estar en lo que están pasando ellos, andan emocionados. Para muchos es la primera vez que van a caer en avión, estamos hablando de un trayecto muy largo y pues enalteciendo a Nuevo Laredo. Gracias a la presidenta, nos dio primero un apoyo, hace tres semanas ganamos el torneo nacional aquí en la ciudad de Nuevo Laredo y con ello ganamos el derecho a participar en el torneo latinoamericano, nos están entregando otro apoyo para completar los vuelos que sí son demasiado caros y ya con esto ya casi se levantamos al 100% la ida y regresamos. Ellos ahorita tienen la edad de 11 a 13 años y anteriormente les dieron el apoyo del 50% para haber obtenido ese logro. Muy poquitos muchachos quisieran estar en la presidencia, siempre han estado al pendiente de los deportistas, estar emocionados. Porque es lo que para muchos es la primera vez que van a caer en avión, una presidenta que trabaje y que apoye sobre todo al deporte, que es donde los niños pueden estar en la presidencia de Nuevo Laredo, que es donde en las calles. Y gracias a la presidenta, nos dio primero un apoyo bastante bueno para los vuelos, y ahorita aquí nos están entregando otro apoyo, ya no nos dejó atrás, obras públicas, y estamos entregando otro apoyo para completar los vuelos porque sí son demasiado caros y ya con esto ya que se solventamos al 100%.